Qué bien que está comiendo, porque había fría, nos dio un susto y ya la rescatamos hace 5 años, puede ser? Yo creo que fue en 2015, 7 años tiene Frida y sabéis lo que le pasó? La abandonaron, le habían atacado a unos perros, la habían mordido por aquí y tenía todo su mano destrozada, su articulación destrozada, se hubo ingresado un montón de días y al final le tuvieron que amputar su manita, chala, su manita derecha y bueno os podéis imaginar pues que andar solo con una mano pues tiene a largo plazo pues sus consecuencias, más un animal que tiene 7 años que desarrolla artrosis en su mano buena, mirad como estoy y se le hizo una escara aquí del peso y ayer no quería comer y hoy hemos dicho vamos a ponernos con frío hasta que coma, le hemos esquilado, le hemos quitado la lana, le hemos hecho aquí un vendaje que le hace súper blandito aquí para que cuando ya se tumba no se haga daño, le hemos dado medicinas que dan power al cuerpo de las ovejas y ahora se encuentra mucho mejor, así que eso, os dejamos con esta bonita imagen de mi Frida comiendo, es más linda, tiene un poquito de miedo pero por eso no la voy a tocar y me voy con mi compañero que estamos esquilando y nos queda todavía trabajo, pero es súper, podéis ver, es súper bonito, no hay nada más agradecido en el mundo, no hay nada que ver, animales que han sido explotados, entrar por la puerta de este santuario y ser felices y animales que se encuentran mal verles de repente que gracias al trabajo se encuentran mucho mejor y como veis, está amputada y... no, hablo en el vídeo ella está amputada, ahora para comer está más cómoda agachándose obviamente y estaba bastante, bastante, bastante mal y ahora está ahí comiendo de todo que es súper buena señal he de reconocer que Laura es una máquina de cuidar y salvar y ayudarles a tirar para adelante animales, una máquina y se nota al final, ese mito está así y nunca ha comprado y ahora me imagino hace nada, sería que para estudiar, puede ser en un día o estábaco, algún voluntario, este modo en el momento ¡Gracias!